Rosa Santos tomó posesión ayer como la nueva gobernadora de esta ciudad, luego de ser juramentada en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader, destacando en su discurso que estas dependencias del gobierno, es decir, las gobernaciones, deben convertirse en entes que realmente resuelvan los principales problemas de los sectores más empobrecidos. Dijo que pretende convertir a la gobernación en la rectora de las 14 provincias del Cibao, para lo cual se realizarán los cambios necesarios. En ese sentido, Rosa Santos mencionó que aplicará el mismo método de trabajo que cuando dirigió en esta provincia el Plan Social de la Presidencia en el año 2000, beneficiando a diferentes sectores urbanos y rurales con diferentes problemáticas. Sí, yo recuerdo el gran trabajo que hizo la señora Rosa Santos cuando estuvo al frente del Plan Social de la Presidencia, que todavía tiene esa referencia positiva. La nueva gobernadora, quien sustituye a la señora Ana María Domínguez, elogió la importancia que viene confiriendo el presidente Luis Abinader a las mujeres tras nombrar las gobernaciones provinciales de la República Dominicana a cargo del sexo femenino. Santos reconoció el gran impulso que recibirán del gobierno central las gobernaciones provinciales, ya que el presidente Luis Abinader se comprometió a respaldar a todas las iniciativas de las provincias para lograr un desarrollo económico, armónico y equilibrado. Agradeció a Luis Abinader haberla escogido para ser la representante del Poder Ejecutivo en Santiago, la segunda ciudad de importancia. En esa toma de posesión asistieron Ulises Rodríguez, también Andrés Cueto, presidente municipal y director y gerente general de El Norte, Andrés Burgos, un importante dirigente también del PRM en Santiago, que se fajó ahí para que Luis alcanzara la presidencia, y otros dirigentes de masas y populares que trabajaron a nivel municipal y provincial por el triunfo de Luis Abinader en las elecciones del pasado 5 de julio. Vamos a desearle éxitos a la señora Rosa Santos, que ya logró otro éxito en su vida, que fue superar el COVID. Gracias a Dios ella fue afectada, ya lo superó, y qué bueno que lo haya superado la señora Rosa Santos, que es una fajadora, es una académica, es una mujer preparada, es una mujer que trabaja como una hormiguita, es una mujer muy atenta, es muy afable también, tiene buena relación con todos los sectores, pero también es una mujer de frente, es una mujer que da la cara, es una mujer que responde, es una mujer que no se esconde, y eso es importante. La función de una gobernadora, ella no ha tenido este cargo nunca, vamos a ver ahora cómo reacciona aquí, pero lo que conocemos de ella, cuando dirigió el plan social aquí, y en su activismo político, es que es una mujer de trabajo, y ojalá, ojalá cuente con el apoyo del presidente de la república, porque las gobernaciones, lo que están cargadas es de problemas, allí siempre, como representan el poder ejecutivo, las personas acuden allí, pero las gobernaciones solamente funcionan como un enlace, porque son una representación del presidente, un enlace, y las gobernadoras, en este caso, que son todas mujeres, irán allí con las notificaciones de las comunidades, que están exigiendo una carretera, que exigen allí un puente, que exigen una escuela, que exigen el nombramiento de maestros, que exigen cualquier cosa de la comunidad, pero las gobernaciones no tienen presupuesto para resolverlo, por eso yo he dicho que aquí, en algún momento, debería legislarse, debería, para que las gobernaciones sean entidades independientes, que sean electas como son los alcaldes, y como existen en la mayoría de los países, los países, por ejemplo, como Estados Unidos, México, Venezuela, hay muchos, hay muchos otros, donde se eligen los gobernadores, y tienen su presupuesto, como tienen los ayuntamientos, pero aquí, se ha manejado esto de manera política, a veces como figuras decorativas, que tienen un rol, hay muchos gobernadores que son activos, yo recuerdo en Santiago, el gobernador José Izquierdo, que se encontró con una situación difícil, aquella vez, con la cuestión de la presa de Tavera, cuando arrasó por la zona de, de, la parte de Rafel, la joya, y todo eso, José Izquierdo, demostró ahí, es un hombre que trabaja, se encontró con una situación difícil, ahora también, la señora Rosa Santos, se encontrará con situación, situaciones difíciles, porque, estamos en medio de una pandemia, donde el gobierno, tendrá, más que nunca, que, meter el brazo, esa ayuda, ese apoyo, a las diferentes comunidades, y las gobernaciones, pues, están ahí, para, para hacer ese enlace, vamos a ver.